Nuestros amigos de Leo están sumamente tensos, todo el cuerpo está en tensión absoluta y cuando hay esa rigidez que no puede mover bien las manos, las piernas, las rodillas, el cuello, algo como generalizado, te están diciendo relájate, relájate un poco. En este caso con el Rey de Oros es relájate un poco con todos los temas relacionados con prosperidad y con abundancia, relaja esas energías y esas tensiones que has tenido y confía en cada uno de los procesos si eres del signo de Leo. A través de la energía del Arcángel Rafael te dice medita, visualiza y crea ese campo en equilibrio perfecto con la economía pero también con la salud. Utilizas sal de coco, sal de hierbas y poco a poco vas a ir en esa meditación creando esa realidad de la que siempre hemos hablado en el 2024.